hace 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 un chingo de calor si escuchan el algo es el ventilador citó que tengo por aquí a esto de una vez a la resta no se pica con piedra o si se pica no sé no me quiero arriesgar porque necesito como se llaman esto redstone y oro para hacer los relojes se va a guardar así que no espero hola qué tal youtubers aquí voy a ir muy bien y espero que les esté gustando vamos a seguir hablando sobre mi vida saben que voy a hacer un horno aquí y voy a quemar el iron que traigo lo necesito para para sacar más minerales así que bueno ya ni pedo bueno esto lo estoy lo estoy grabando el mismo día que el primer capítulo porque bueno me estoy sentí que estaba ahí ya tengo dos oros no me pedo soy algo picado saben en hablar con ustedes sobre pues sobre mi vida o sea me gusta me gusta ya les dije como en el gameplay pasado a la mis vacaciones me estoy pasando muy chido gracias a que no me hago pendejo no sé ustedes pero yo soy ese ese típico wey que quizá cuando tienen lo que hacer se queja de madre pero de a madre así de a ver que tengo que hacer esto tengo que hacer esto y nada más están esperando las vacaciones para ya no hacer nada pero cuando llegan las vacaciones está así todo el día todo todo el santo de estas putas no tengo nada que hacer rido el plan te quejas el plan de la plaza y no había el pinche col que estaba aquí pero gracias a mi bonito no me aburro me entretengo todo el fucking día obviamente tengo hasta las de la tarde y de las tres en adelante de la tarde juego o alguna otra pendejada pero en la mañana que es el lo más importante lo más este lo más es que digamos lo más largo del día pues me la pasó me la pasó chido planta no me quejo no sé bueno sexto porque ya vamos a dejar esta mina voy a seguir con la mina de las escaleras que empezamos en el capítulo pasado dime que tengo espacio no tengo espacio una fucking pluma para que para que viene que una pluma otra meta la grava por después pendejada de neta este vamos a quitar esto ya no te ya no te quemes esto aquí el carbón no we que es aquí y lana blanca que y falta también espacio para el horno o bueno traigo otro no no sé si aquí te voy a dejar un hito nos vemos fue de muy utilidad tu participación en esta serie por un por un corto periodo muchas gracias y a la verga un cofre de aquí comida semillas de calabaza creo que necesito no necesito calabaza pero bueno de todas maneras vamos a llevarlo vamos a ponerlo en la pinche tierra y para el pan vamos a quitar el pedernal y no se si necesito ah para los colores de lana necesito lápiz de azul así que vamos a dejar que dejamos que dejamos pues esto porque voy a seguir sacando más ahi esta ahi esta ahi esta la verga uff ok yo creo que es muy mal idea venir por aca por aqui vi un creeper ahi esta creeper ahi esta creeper me va a matar me va a matar me va a matar wey donde esta para donde me fui a la verga que pinche fail era para allá para allá para allá rápido 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 hijo de su puta madre para encontrar todas mis pinches cosas wey no mames su pinche madre puto creeper de mierda sabía que me iba a matar ya buena si me arriesgue que pendejo esto bueno este vamos a cortar aqui tantito y voy a intentar buscar mis cosas no me mates 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 no me mate 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 le vi que le pegue el micrófono no 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 le encontré el cuadro y me vine por aca si 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 y pues baje a la verga wey nooo es por aca es por aca es por aca a huevo no mames a la verga wey a la verga wey a la verga a la verga bueno ehh como les explico ustedes ya vieron lo que paso me explotó fue una vez me mató fue otra vez y ya no estan en mis cosas lamentablemente tuve que recurrir al auto guardado porque no se las quería hacer tan tan largas osea no se no les quería no les quería chutar otra vez todo todo a la puta minadera que hice pero bueno aprendimos de nuestros errores hay que sernos una armadura lo antes posible y pues bueno primer puto ah no se dos fails en un en un mismo video eso es es muy triste ok que vamos a leer un solo hito 3 no voy a comprar un 2 3 ahi esta para hacer un pico con eso alcanza la mesa de craftea yo hice una es cierto ahi esta que 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 disculpen disculpenme por ese fue ese fail ahi esta que arriba que pendejo ok una mas una mas para hacer un pico y poder quitar esta redstone y ya irnos a la ñanguini a le ñangue le ñangue de aquí no necesito mucha digo 5 relojes solo necesitan una de una de restos son por 4 de de oro así que a ver que mas necesito ah ok solamente para ah yo que eh con esta redstone no es suficiente vamonos de aquí y bueno aprendí mis errores ya pues este voy a solo minar el iron que me encuentre ya y me voy a ir a a la mina que estaba haciendo unas escaleras que tiro otra vez por las pinches pendejadas aqui esto ya esta si ok entonces esto aqui esto aqui 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 del horno esto no si lo necesito porque nada mas hice 1 agrava listo vamonos ok ya pues este yo creo que nada mas voy a ir al spawner a a matar me me vi muy yolo vea no si la neta me meti muy yolo y yo sabia que iba a matar que bien varios con la puta chuleta yo sabia que iba a matar pero dije bueno vamos a intentar a ver si lo puedo matar y y no lo pude ok vamos a seguir minando por aqui vamos a quitar todo este carbón que algun dia lo necesitaré yo se que si yo se que si dale 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 oigan que es un chingo de carbón es lo chico meten un chingo de carbón ojala si pusieran con los putos diamantes wey pinches racimos como los de carbón a ver este y este si los agarre creo que si no no los agarre ya no tengo espacio a las putas semillas de que pido vamonos ok por aqui vamos a ir quitando las antorchas donde ya pasé el cuadro ese raro vamos por aca si venimos de aca el spawner esta por aca ok por aqui por aqui por aqui el spawner esta de la izquierda pinches arañas que vince a la verga wey esta esta por aca puta madre wey que que putos fails wey bueno digamos que empezamos la serie de una buena manera con 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 f ah mira aqui hay oro lo tengo que quitar vamos a quitarlo porque ya tenemos picos de diamante digo de 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 diamante eh puta madre bueno fuera parvish ok a ver que tiramos ahora que tiramos que que ala esta cosa orale necesito necesito iron son 4 son cuantos relojes? son son 2 relojes necesito 8 de 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 oro y ya los tengo tengo iron que me encuentre iron que mi no pero pues ya no voy a cometer a mi apendejada puta madre wey que que pinches felices pero bueno ya ni pedo donde ay que les digo que pinches perderse aquí por donde carajo vin ah es por aca miren mas iron perfecto necesito cuantos quedamos? ah wey no sono no sono el psssss no es justo no es no es es que no sono vieron que no sono leñongue piensa en leñongue apresurate masita apresurate 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 voy a hacer una armadura porque no quiero gastar el iron que tengo osea prefiero prefiero hacer los putos 8 bloques que gastarme lo pendejo en la armadura tal vez una armadura de piedra si se pudiera pero pues no no se puede verga puto creeper de mierda wey donde esta? donde esta el agujero? aqui esta el agujero lo bueno que me exploto ya cerca cerca de la salida me exploto justo aqui si aqui estan a huevo aqui estan mis cosas aqui estan mis cosas aqui estan perfecto perfecto creo que si no perdí nada vamos a poner una velita king nada ok venganse 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 todos con papi que es eso a los saplings ay pinche saplings al baince al baince baince leñongue ok listo perfecto ya no hay nada mas asi que ya nos podemos ir de aqui bueno un poquito mas de mas de carbón bueno de coal no? una cosa es el carbón otra cosa es el coal el coal es un mineral y el carbón es quemar madera eh? sabiduria chingona por donde carajo me meti? fue por aca bueno ya ok terminamos esas pendejadas esos pequeños pequeños detalles que detalles tío esos pequeños fails y ahora si a seguirle con la mina por aca entonces quedamos son 8 son 6 lokes 9 por 6 54 54 también falta un potero pero bueno lo bueno es que estamos encontrando mucho iron aqui asi que asi que yo creo que ese reto lo vamos a acabar lo mas mas rapido de lo que pienso ya tengo 28 ya tengo 28 tengo 32 eh? ya casi de 54 bueno vamos a seguir bajando yo creo que en este capitulo ya terminamos el el de los 6 bloques aun nos quedan 10 es no como 15 minutos general de ??? asi que o ejemplo que finche might gaaay que fej que fej que fej que fej Pero bueno, los fails son el alma, el alma de la serie Digo, o sea, hacerte enojar, bueno, por lo menos a mí no son ustedes Pero a mí no es muy fácil que me hagan enojar Prefiero tranquilizarme, hablar las cosas, pensarlas, no cagarla tan pronto Ah, sí, güey, me hiciste enojar, vale, pinches, vamos a dar unos pinches tiros No, así, así, así no se resuelven las cosas Bueno, güey, eso creo yo Estamos en la capa 4 ¿El iron dónde es? El iron no es en cualquier capa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a minar como por acá Como en la capa 15 Ah, mire, estamos en la capa 15 Y... no necesito diamante Así que podría empezar a minar aquí sin pedos Pues bueno, vamos a darle Yo creo que es más... Es más factible Ahora que... Ojalá a ver, pinches No mames, es un puto creeper otra vez Yo creo que es más... es más factible Yo creo que es más factible Ya, dije que es más factible, Baruch Es más factible minar O sea, hacer una escalera y empezar a minar hacia abajo Yo creo que ahí se encuentran más iron de estar minando así en línea recta Pero pues no sé Vamos a hacerle la lucha Por aquí Ok Esto va a ser una otra pala Vamos a hacernos una palita Hola, palita, palita Piedra, ah, huevo Vamos a darle por aquí Híjole, es que minar en línea recta nunca me ha gustado Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra escalera Huevo, quitar la pinza de crafteo con pinche pala Vamos a hacer otra escalera Aquí es donde señalé que había oro Pero pues ya, ya acabé Así que vamos a sacar esta mina por la Santa Paz Y vamos a hacer otra escalera Ajá Ajá Huevo Vamos a empezar a economizar Economizar recursos No estoy para pinche de gastar Gastar a lo pendejo todas estas cosas Así que vamos a empezar a Astar esto Así, perfecto Listo, listo, listo Y Puta, ni comida, güey No me da cuenta ni de qué voy a comer Ajá Vamos a comer Podré ir ahí ya Saben, el Iron a veces está Está expuesto O los minerales están expuestos Pero No sé No sé, no sé Y la puta mesa la dejé allá abajo Ah, no la agarré Bueno, ya ni pedo Vamos a hacer otra mesa La pinche serie de las mil mesas Mil mesas de Shecrafteo Porque voy a hacer unos cofres Vamos a empezar a guardar todo esto Vamos a hacer otros cofres No, no, no Ahí están Ah, a ver Los cofres, los cofres, los cofres Los cofres Ok, sí Digamos que aquí Vamos a empezar a guardar todas estas pendejadas Ajá Esto, esto Esto, esto Esto, esto, esto 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 que es principalmente de los retos Y vamos a empezar a hacer otra escalera La voy a empezar a hacer acá Porque bueno, ya vimos que ahí Hay una mina Ya no es muy factible bajar por ahí Así que bueno Vamos a empezar la otra escalera Vamos a empezar la gran minadera de la otra escalera Porque A ver Son Quedamos que son Seis por Cincuenta y cuatro, ¿verdad? Voy a ponerle cincuenta y cuatro Ya tenemos Treinta y dos ¿Cuánto nos faltan? No sé Vamos a empezar a minarle No te preocupes Tú minarle Hasta que tengas Medio stack, tal vez Ah, huevo Encontrando Encontrando Bish 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 Carbón Verga Les digo que Encontrar Bueno Encontrar Coal Es de De Ojalá Si estuviera El iron O sea Primero dije que ojalá Estuviera El diamante Pero te digo que ojalá Si estuviera El bish Bish Un chingo Que de hecho Podría ir al Al agujero En donde respawne No entiendo Por qué respawneé Hasta allá Si ya dormí Pero ¿Traigo mi cama? No, no traigo mi cama Bueno Podría ir al agujero Donde respawneé Las veces que me morí Vieron que estaba Una pinche cuevona Hacia abajo Podría ir ahí Bajo con agua Y Y subo con agua Y Y veo si hay iron En las paredes Pero Bueno Primero voy a acabar Esta escalera Depende de lo que salga Por aquí Voy a ir Allá A la cuevona O a la A la ¿Cómo se llama? A la pinche Pinches piedras Que están allá enfrente Allá atrás Atrás de mí Espera Tengo un chingo No dejo de pensar Que tengo Me están rojiendo Las tripas Y no sé Hoy comí en chine Las pizzas Es una de mis comidas Favoritas Díganme ¿Cuáles son sus Sus pinches Sus comidas favoritas? O si tienen marias ¿Cuáles son? Yo tengo Varias Tengo la pizza Definitivamente De donde sea Bueno Pizzerías De cadenas Conocidas Digo No me gusta la pinche pizza Que hacen aquí Y aquí abajo Por mi calle Hay un localillo De pizza Pero no hombre Con esa pinche pizza Mi sobrino Le dio dos veces De arrea Y las dos veces Comió pizza Ahí O sea Díganme Una coincidencia Dos Ya no tanto Y la tercera Pues yo no la quiero experimentar Así que Pues bueno Ya decidimos Que no vamos a comer pizza Ahí nunca más Pero pues bueno A mí me gusta mucho La pizza Me gusta Me gusta Me gusta De madre Tengo que hacer otro pico Me gusta de madre La pizza Yo creo Si La pizza Definitivamente Es mi comida Favorita También A ver si Son mis pasos A la verga A la verga A la verga No quiero morir otra vez Minche This is Sparta Puto This is Sparta Homie Aquí está mi cama Vamos a hacer otro pico A ver Otro de todos Viene Aquí Aquí Ahí está Vamos Aquí ya se hablaba Así de las comidas Este Mi comida Favorita Es la pizza La pizza Después de eso Está Hay un empate Entre las hamburguesas Las hamburguesas Las hamburguesas Principalmente Las de mcdonald's Las de las Cajitas felices Puta madre Están riquísimas Esas madres Bueno que están Bien pinches chiquitas Sabemos Para niños Ya digo Que hace un puto adulto Un puto joven Comprando Comprando Cajitas felices A mi me gustan Y las compro muy seguido Ya tengo el rato Que no compro Y quiero una Neta que si Pero bueno La pizza Hamburguesas Y Y en el empate De las hamburguesas Está también Las enchiladas Suizas Muy Muy pinche ricas Me gusta también Las enchiladas mineras Las enchiladas mineras Son originarias De aquí de Guanajuato Lo cual te queda así No sé ustedes Pero yo a veces Me quedo así como de Verga O sea Esos originarios De mi ciudad Y yo ni Ni puta cuenta Me había dado Pues así estoy yo Tíos Así estoy yo Que hay un chingo De cosas Que son originales De aquí de Guanajuato Y yo puta madre Y yo nunca me he dado cuenta Que eso era de aquí Qué triste No conocer Ni tu Ni nueva ciudad Ok Dale 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 Y después de eso Creo que ya Sabes Ah El espagueti blanco También me gusta El espagueti blanco Yo Uh El espagueti blanco Lo que es Blanco Con Con ¿Cómo se llama? Con esa Con esa Con esa plantita Que se le desmorona También que se le desmorona En el menudo ¿Cómo se llama? Oregano 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 Pendejo Con oregano Y con ¿Cómo se llama? Con jamón Con trocitos de jamón Puta madre Me les pinche Escaso Pero mientras Mientras El 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 espagueti Tenga mucha crema Y mucho jamón Eso puta madre Que me pinches Enamora Es en tercer lugar También me gustan mucho Unas pechugas Es una milanesa Si una milanesa de pollo La rellenan Con jamón Queso Y demás pendejadas Y la ponen a freír La empanizan Y la ponen a freír Puta madre También eso me encanta Y solo me encanta La comida de mi madre No hay Ninguno otro tipo de comida Que me guste más Que la de mi mamá Que puta madre Cocina O sea lo vieron Lo vieron en el blog En el blog del día de las flores Lo vieron Cómo me quedó El puto huevo A mí Y cómo le quedó Los pinches Vamos a mi mamá Muy triste Pero bueno La ventaja De vivir Con una madre Después Pues ¿Qué más me gusta? Me gustan mucho Las ensaladas Este Hay un Hay un restaurante Bueno un restaurante Es una tienda chiquita En Hay una calle Que se llama Alonso Aquí de Buenajato Y Venden unas ensaladas De grandes chicas Este Pues Digamos que algo Tal vez No caras Porque neta O sea vale Vale cada uno De los pinches Este Pesos Lo que tú pagas Por lo que Por lo que te dan Las ensaladas chicas Son Sesenta y Cincuenta Puta madre Cuarenta y Tres O cincuenta y tres Y las grandes Son sesenta y tantos Pero La grande Pues te la dan Son cinco ingredientes Entonces tú los escoges Te la preparan Con semillas Crutones Y Y son bien Vichicinaderas No te acabas Ni la mitad Y ya te llenaste O sea puta madre Ya llegué Ay Ya llegué a donde Donde ya mi nada Bueno Vamos a Vamos a mirar Que no puedes En línea recta Que si no puedes Con enemigo Una tele Que ya no hay O nada De pinche Iron Quinto Pero yo quería Acabar Este gameplay Con 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 ¿Cómo se llama? Con Con este reto Pero creo que no Bueno Voy a seguir minando Voy a acabar este Voy a acabar el reto En este gameplay Y En la edición Voy a cortar las partes Que pueda Para hacerlo más o menos De media hora A unos 45 minutos Pero bueno Hoy quiero acabar Este puto reto Porque Creo que es el más difícil Tal vez no No el más difícil El más tardado Por la puta Minadera No hay iron Tío No hay iron Es que a mí Me caga Caminar En pinche línea Recta No sé Ustedes Pero a mí Me castra No siento Que llegues A algún puto Lado Así Y no encuentro Nada No Vamos a la ñoga Vamos a Leñongue Leñongue Vamos a salir Por aquí ¿Saben qué? Vamos a hacer otra mina Voy a cortar este pedacito Así que bueno Bye Vamos a ver Ya ven Ya ven Ya ven Que les dije Me vine para acá Y encontré Iron Ok Ya están Las cosas Me vine para acá Y un bloque de iron Un bloque sin Madre neta Que nada más Uno Ok Son dos Bueno Voy a seguir buscando A ver que más encuentro Pues yo les estuve Minando Y minando Y minando Y minando Y minando Y dije Güey Pues este Estoy tardando un chingo Hice Hice Como unas Allá Creo que unos Seis hoyos Seis escaleras Piché hasta abajo Y después otra vez Hasta abajo Me morí Como tres veces Y dije Güey Lo voy a cortar Este Pues se me hizo mucho Pero de todas maneras No importa Porque saben que se me acabó El espacio En el disco duro Pero bueno Lo que importa Es que ya tenemos Iron Encontré muchísimo Me fui hasta allá Y empecé a encontrar En toda esa montaña Encontré Pero si Un madral Así que bueno Ya lo quemé Y ya tenemos Para hacer Los Seis bloques Creo Creo que si me alcanza A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Listo Vamos a poner Un cofre Aquí 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 Justo aquí Este va a ser El de los retos Entonces Listo Tenemos Seis bloques De Iron Listo Ahí está Ya marcado Bueno Con eso Terminamos Este segundo capítulo Espero que les haya gustado Mucho Si les ha gustado Ya sabes Regálame tu like Por favor Comenta Suscríbete Y bueno Esperen el siguiente capítulo Lo subiré ya como No sé Tal vez unos Tres o cuatro días Porque quiero ver sus reacciones Sobre los primeros dos Pero bueno Espero que les guste Y nos vemos en un próximo video Bye bye